como instalar una direccional extra a tu auto ustedes de los que siempre quieren ponerle algo extra a su auto como nosotros en esta ocasión vamos a instalar lo que es una pequeña luz direccional no se si ustedes la han notado en autos nuevos principalmente que la traen en los espejos o algunos también en la salpicadera en el fender entonces vamos a intentar poner una luz aquí y ustedes ya ven los resultados si se animan y si creen que a su carro le queda una también aquí nos vamos a ir paso por paso mis amigos entonces si me lo permiten les doy más detalles sobre la luz ok mis compas miren en este caso esta es la luz que tenemos que viene siendo de la marca Blazer la conseguí en la tienda esta famosa de Aurozone y este aquí nos dice más o menos de que esta no es necesario cambiar focos nunca ya que tiene cien mil horas de luz intensa concentrada y que es resistente a vibraciones entonces esto no se va a fundir ni nada y son dos cables muy sencillos que viene siendo corriente y lo que es tierra ok mis compitas el primer paso que vamos a hacer voy a remover esta pequeña direccional para poder sacar de ahí la corriente bueno en este caso es un tornillo muy fácil ahí está buscamos la tierra ahí y aquí vamos a identificar cual de estos tres cables es el que tiene corriente para la direccional porque uno es para los cuartos y el otro es la tierra y el otro es la para la direccional miren en este caso este es de los cuartos porque se queda estable ahí esta es la tierra miren aquí está marcándola y esta es miren y pues en este caso tengo los empalmes estos que en el video anterior de las luces que pusimos por ahí en la camioneta algunos de ustedes me preguntaron el nombre exacto de este se llaman empalmes rápidos que serían en inglés quick splices ok ahí está ok ahí quedó miren ok mis compas aquí vamos a quitar el plástico este que protege para poder tener acceso son dos tornillos de estos miren de dado 10 y le metemos aquí presión ok aquí ya está nuestra tierra bien conectada bien maciza ya tenemos aquí los dos cables miren positivo y negativo entonces ahorita vamos a seguir con lo que viene siendo este hacer los agujeros para poderla instalar la marcamos exactamente donde vaya a quedar bien derechita ok yo creo que ahí queda bien miren ahí está entonces ahí marcamos miren ok vámonos con el primer hoyo ahí está y el otro y el otro ¡Gracias! ¡Gracias!